Vamos hablando de amores, fui muy vagos, fui muy, este, pues decimos, no, tampoco engañado, engañando, me entiendes, siempre lo que es la verdad, como va y punto, y pues yo me fui de chico por esa razón, pues también de que yo fui con, como dicen, desahuciado del amor, porque pues sí, pues lo que le hice a mi novio, pues no fue tan gran cosa, o sea, pues, me acaché uno de los camiones de pasaje con otro, y pues dije, guay, de tan, de camiones, de camiones de pasaje, y por eso, por eso dicen que la canción esa de la que canta la banda móvil, con Héctor Montemayor, vayan al kiosco, te encontré, ellos dicen que esa canción es de nosotros, porque así como dice la canción, así pasó, así pasó, y pues sí, pues ella se, sí, pues se sintió, se enojó feo, y sí, porque pues se da cuenta que el asiento, yo así con la novia, sí, y ella con los otros asientos, yo no lo miré, me bajé del camión, y cuando bajé del camión, me dijeron, chichichita, y volteé en chinga pa' ahí, y era ella, dije, y yo, y yo, y yo, pues le rogué, le rogué y todo, pero era, pero era una muchachita, tú sabes, de la, con la que anduve, que era pasajera, pues, no, 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 así, que ole, que ole, hasta ahí, pero pues ella la tomó en serio. Ok, no, 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 no vio cuando se subió, o no se fijó si ya estaba arriba del camión. No, 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 yo la va a que se suba, me bajé en chinga pa' atrás, y ahí se queda, no, pero no, es que sí, yo estaba enamorada de ella, pero, pues esta muchacha era una amistad que tuve, pues, y pues ella quería que saliera con ella y todo, no, 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 pues de cuenta como un cuatro, pues, para que yo cayera y me dejara de, Claro, de mi, de mi, ahora mi esposa, pero vamos a lo que te digo, que, que yo me fui para Estados Unidos y ya no volví a saber de ella, 28 años. Ok. Y después de 28 años, pues, ya la relación no funcionó, mi matrimonio ya, y, pues, decidimos que cae por su lado, y, pues, yo a ella nunca la saqué de la bolsa, entonces, pues, sí, yo la voy a buscar, y sí, la busqué, y no, la primera vez que la busqué, sí, soy yo, nada, pues, ahora, pues, voy a ir a verte, no, pues, ah. Ok. Y ahorita tenemos cinco años. ¿Le habló? ¿Y dónde se vieron? ¿Cómo? Cuando salieron por teléfono, ¿a qué? ¿Cómo fue la reacción? A ver. Es que, pues, uno y otro, no hay aún, ni qué palabras decir, no, no hay que decir nada, es qué palabras, y, pues, decimos. ¿Tenían sus números o el Facebook ahorita que estamos? No, es que en el Facebook nos encontramos. Ok. O sea, fue por el Facebook, porque yo ni Facebook usaba, ni Facebook usaba para nada, yo simplemente a un amigo le dije, a ver, es un pinche Facebook, a ver qué, qué onda, ver aquí. Sí, sí, te lo hago. Y lo primero, lo primero, es meter el gancho ahí, picarle, buscarle por su nombre. Sí, sí, sí. Y de volar, le manda la solicitud de mí, y que me acepte. Dije, na madre, me aceptó, y que le mando un decir, hola, y me contesta, hola. Y le dice, la sobrina de fulana, sí. Pues, sí, y todo, y empezamos, poco a poquito, y dame, este es mi número, y dame tu número, y empezamos a hablar por teléfono. No, me olvidé de que... Y no tenía familia, ella no tuvo familia. Bueno, después de los 28 años, sí, pues, ella se casó, y tenía sus, o sea, tenía sus cuatro hijos, se casado. Ah, entonces, este, pues, ya, ¿cuántos hijos tuviste? ¿Cuántos yo? Y todo. No, pues, sí, empezamos a platicar, y menos de seis meses, le dije, voy a ir a ver, voy para allá, voy a verte. Pero ya, pero cada quien tenía su... Claro, su pareja, ¿no? Su pareja, ¿me entiendes? Pero ya en procesos de divorcio, ¿me entiendes? Ah, ok, yo sé. Entonces, yo decía, pues, bueno, pues, tomamos esto y ya está. Dije, nada, pone, bueno, dije, a ver qué pasa. Y sí, pues, sí, pues, o sea, llegué, y, pues, cuál fue la sorpresa que, que en el mismo lugar donde, donde me la declaré, ya de novio, o sea, chiquito, ahí mismo nos encontramos. Ahí mismo. Ok. Y yo dije, pues. Y ese, pero se pusieron de acuerdo para verse ahí. Sí, 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 por hecho, sí, claro. O sea, yo vine de allá, y vine, y sí la vi, y me quedé mirando, pero ella venía con una amiga. ay es que me daba miedo miedo aquello y pues íbamos a ver una pinche hermosura no pues sí 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 y pues sí nos topamos y pues al siguiente día ya estábamos juntos o sea que nuestra relación empezó de chiquito no entiendes nosotros éramos amievas a nosotros nos gustaba irnos a los al cerro a andar de vagos comiendo guayabas aquí y allá o cortando cañas y todo eso y le digo te acuerdas nuestra aventura así y pues sí muy bonita muy bonita lo que sea la vas a ver ya la viste en el ya me muestro y pues estamos ahorita muy felices estamos unidos ya le arreglé sus papeles y me la llevé ya tiene rato no que son cuántos años llevan ya bueno este que volvimos 5 años pero ella conmigo ya directamente en Estados Unidos un año y medio apenas tiene un año y medio allá y ya la acomodaba a trabajar ¿se quedaba aquí y usted iba a regresar? ajá ajá yo iba para allá me quedaba 3 años la pandemia me la pasé solo ok sin trabajar y sin nada más durmiendo solo y como como el chucho de ahí de rancho así viviendo solo 3 años y pues allá yo no quería porque pues no tenía caso o sea ya lo que habíamos vuelto otra vez a empezar ahí y yo pues ya estaba más adelantado que atrasado sí 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 y el amor como te digo nunca se acaba como te digo cuando el amor existe o sea no se acaba o sea se sigue y sigue y sigue y entre más lo estás regando más más amor más energía pues mira quien fuera a pensar pues que después de pasó lo que pasó hace muchos años y luego pues llega a Estados Unidos este tiene relación fallida y luego curiosamente llega a Facebook que empieza a a usmear por ahí ahora sí y la encuentra y hasta ahorita pero fíjate que yo yo sé dónde viví dónde viví todo porque yo por hecho pasaba por ahí o sea y pero este pues yo no porque yo como como yo me fui decepcionado porque como yo le rogué sí no me hizo caso claro iba y la buscaba a su casa y no me hacía caso o sea su dolor estaba muy grande en la bolsarilla estaba bien clavada pues de que no y pues sí pues poco tiempo se casó y tuvo unos cuatro hijos pero ella nunca ella no ella siempre confesó que nunca si se casaba con ese ese hombre no no era por amor era porque pues pues ya pues ya pues ya se le embarazaba de él y pues ya no ahí se quedaba vaya pues así pero dice acuérdate que tú para mí no eres el primer hombre el primer hombre fue él y tú para mí pues vas a ser pues ya ya como dice de segunda mano ya no no bueno el mato terco ahí y pues sí sí tuvo una relación de 27, 28 años pero nunca ella lo decía que nunca hubo amor nunca hubo nada simplemente la la costumbre porque cuando ella quiso se dio cuenta la la equivocada que se dio entonces ella me ella me lo platicó después y dice pues ya era demasiado tarde porque yo quise tratar de buscarte pero ya no te encontré claro y aparte de eso pues ya estaba embarazada y pues ya no y dice no pues ya no ya me sentía perdida decepcionada y pues yo me traté a olvidar también de ti y pues no no pude y pues mira ahora ahora nos encontramos exactamente exactamente que sea